La lese ya no es líquida, ¿vale? La lese ya es una cuajada. ¿Veis cómo la lese ya la podemos coger con nuestras manos? ¿Qué dijimos que era el queso? Era lese sin el agua. Pues nosotros lo que tenemos que hacer ahora mismo es quitarle el agua. Así daba comienzo este taller de quesos. Dentro de las actividades programadas desde la Hermandad de San Isidro Labrador de Estepona, los alumnos de segundo curso del Colegio Simón Fernández han participado en un taller de elaboración de queso fresco. Es una apuesta de la hermandad para hacer ver a los niños de cómo se hace el queso, de que no es abrir la nevera y coger queso. Esta hermandad está apuestando por recuperar todas las tradiciones, de hecho vamos a tener la feria ganadera, que ya están llegando lo que son las cabras, las vacas, ya están entrando en la carpa. La hermandad ha ofrecido la oportunidad a estos 26 niños a trabajar con sus propias manos como se hacía antes. Cosas artesanas, cosas antiguas que sus abuelos hacían y que ya hoy en día no hay quien lo haga. Entonces lo ofreció la hermandad de San Isidro, tú piensas que para el colegio es gratis y por supuesto el colegio Simón Fernández pues dijo venga, allá vamos. Y una alegría, ya lo podéis ver que están disfrutando, que no me vean, porque es algo manual, o sea ellos han visto, han visto desde la leche, leche, a ver cómo se cuaja, ahora vamos a hacer el queso, en fin, una maravilla. Los padres también han podido acompañar a sus hijos en esta experiencia, que para los pequeños ha sido inolvidable. La experiencia ha sido muy guay, es la primera vez que le hago queso. Nunca lo he hecho en mi vida. Trabajo en equipo que ha dado como resultado un delicioso queso fresco de cabra payoya. Bueno, yo le pongo poquita sal, si en casa queréis más le ponemos más, ¿vale? Ahí, la etiqueta y la compañera donde está, la de la bolsa. Bueno, coge tú una bolsa y se la metes dentro. La sal se tendrá que meter por adentro para que tenga más sabor. Yo creo que sal es súper bueno, ¿eh? Como paso final queda salarlos y envolverlos muy bien para llevarlos a casa y guardarlos un ratito en frío. Los niños, como siempre, el futuro es importante que a ellos les sorprende y a nosotros nos gusta que aprendan estas cositas porque es importante. Abrir el frigorífico, sacar queso de ahí es lo más fácil. O coger tomate o cualquier alimento y detrás hay mucho. En la Sierra de Crestellina, Juan y su hermana continúan con la tradición. Son ya la cuarta generación elaborando el queso de forma totalmente artesana. Eso sí, cumpliendo con los requisitos sanitarios, pero haciéndolo con la misma ilusión del primer día. Llevamos unos años desarrollando este proyecto con un montón de colegios desde el campo de Gibraltar hasta Málaga, en colegios del interior también. Y la idea es hacer un, con el atractivo de hacer un queso artesano tradicional de nuestra tierra. Presentar, normalmente esta experiencia la hacemos en un paraje natural, que es el paraje natural de Sierra Crestellina, donde aquí Juan, la familia Ocaña, tienen una ganadería de 500 cabras y explicar en el proceso de elaboración del queso, pues lo que es la vida de un granjero tradicional, los beneficios para el medio ambiente, así como para el consumidor de criar animales en libertad. El objetivo es estar en contacto con la naturaleza y proteger a los ganaderos que a día de hoy continúan luchando por producir productos ecológicos. De esta forma fomentamos nuestra actitud crítica como consumidores y a la vez permitimos que las cabras no se extingan en nuestros alrededores. La Feria de San Isidro Labrador está comenzando, unos días cargados de actividades en las que recuperaremos nuestras tradiciones. El sábado por la tarde se ofrecerá de nuevo este taller ya abierto al público, un programa que cuenta además con una granja escuela que estará instalada en el recinto ferial desde el viernes hasta el domingo.